Get something down from me, down way in the list como cantamos esta cancion como sale la cancion puros, puros profesionales aqui mil noches, mil noches para todos ustedes eso pa que te acuerdes y pide algo con algo a ver vamos a ver después de tantas noches y amargo sufriendo por no saber que la ves no te iba olvidando tampoco traicionado tampoco traicionado tampoco traicionado que sigo siendo bien y pasara una noche y pasara una noche y pasara en mi noche que sigo siendo bien y tu jamás te quitarás pero yo pero yo que te sigo amador y llorando seguiré por mi amor espirando aunque aunque su veracidad que te sigo te sigo y te sigo y te sigo te sigo ¡Vamos, vamos! Después de tantas noches de amargos sufriendo, por no saberte. Y a ver, no te he olvidado, tan contraicionado, te sigo siendo fiel. Y pasará un rato fiel, y pasará un rato fiel, y pasará un rato fiel. Y tú jamás te gritarás. Pero el día que te sigo, andará mi amor. Seguiré por Dios esperando, aunque son coraz más. Mil noches más. Mil noches más. Mil noches más.